Ok muchachos, esto es una ecuación, me voy a determinar el valor de x para que se cumpla la igualdad Dice 2x más 7, 2x más 7 igual a 9 A mi me gusta siempre decirles que tracen una línea, que esa línea va a ser como una barrera Si alguien salta, si alguien cruza esa barrera, ese alguien va a cambiar de signo Si no salta, si no cruza, no tiene por qué cambiar de signo Entonces vamos a ver, además de que tienen que ir las x de un lado y los números del otro Este 2x es x, tiene x por lo tanto se queda del lado de las x 9, este 7 es un número, ¿cierto? Entonces pasa del lado de los números Entonces tengo 2x igual, ¿y por qué le cambia de signo? Porque está saltando la barrera 9 menos 7 son 2 Pero la ecuación termina hasta donde? Hasta que la x esté totalmente sobra, totalmente despejada Entonces, este 2 se está multiplicando ¿Cómo pasa al otro lado? A dividir, ¿verdad? Va a pasar aquí abajo Entonces x es igual a 2 entre 2, 1 Entonces ya resuelve el problema ¿Cuál es el valor de x? Pues el valor de x va a ser igual a 1 Y ya con eso está resuelto el problema Recuerden ingresar a kmcomplexa.com Donde van a encontrar ejercicios de todos los ejercicios del libro resueltos en video